Una iniciativa única en México en la que de manera respetuosa, ética y humana, la institución universitaria convoca a la gente a donar su cuerpo al morir, para contribuir así a la preparación práctica de los estudiantes de medicina e impulsar los proyectos de investigación que ayuden a mejorar la salud de la población mexicana. Los beneficios del programa son claros, ya que mejora junto con la simulación y la realidad virtual las destrezas y habilidades clínicas y quirúrgicas antes de realizar procedimientos en pacientes reales. Muchos de los ejercicios de la anatomía se han hecho fundamentalmente en poblaciones no nacionales y por otra parte la práctica de técnicas quirúrgicas o de nuevas situaciones, o del diseño de prótesis o la antropología misma o la cuestión forense es muy importante y hoy que la facultad tiene estos componentes puede hacer un gran trabajo y hacer grandes aportaciones. Con la frase siembra el futuro, los especialistas que integran esta iniciativa están comprometidos con el desarrollo y generación de conocimientos en el ámbito de las ciencias forense y médicas. Como ciencia encargada de normar la conducta humana, no puede ser ajeno a la práctica de la donación de cuerpos, por lo que en México esta práctica está legalmente permitida y normada con puntualidad. El programa de donación de cuerpos está totalmente respaldado en las leyes mexicanas y las instituciones de salud del país. Este tipo de donación se concibe como un acto altruista y un regalo a la sociedad. A través de la página www.pdc.unam.mx, los interesados podrán conocer los detalles y lineamientos que aseguran los principios bioéticos de autonomía y justicia para el donante. Para TVUNAM, Nadia Rodríguez.